En la figura se muestra un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, de modo que AB vale 2X más 9, BC vale X, CD vale 8 menos 3X, y DA vale 10X menos 7. Y lo que nos preguntan es el valor de X. Para resolver este problema hay que recordarse de un teorema, se llama el teorema de Pitot, y eso dice que la suma de los lados opuestos es siempre la misma cuando tenemos un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. Entonces consideremos estos dos lados, que están opuestos, es decir, uno al frente de otro, y los vamos a sumar. Nos quedaría 2X más 9, más, que ese es un lado, más el otro lado que está al frente, que es 8 menos 3X. Y esa suma nos tiene que dar lo mismo que la suma de los otros dos lados opuestos, es decir, estos otros dos. Y los vamos a sumar, 10X menos 7 es 1, y le sumamos el otro lado que es X. Ahora simplemente tenemos que resolver la ecuación. 2 menos 3 nos da menos X. Ese 10X más X nos da 11, lo pasamos para acá como menos 11. Igual a menos 7. Acá tenemos 9 más 8, que es 17, y lo pasamos como menos 17. Acá nos da menos 12. X es igual a menos 7 menos 17, que es menos 24. Finalmente pasamos al 12 dividido y nos queda que X vale 2. Y ese es el valor entonces que nos preguntan. La alternativa correcta es la B.